Comentarles un poquito que el 28 de septiembre se va a realizar acá en la escuela una obra que es organizada por el Grupo Candilejas de San Jerónimo Norte. Bueno, a la noche, el horario es estipulado a las 20 y 30, y bueno, queremos invitar, además de las familias de la escuela, a toda la comunidad de San Carlos. ¿Esto se hace dentro del marco de algún proyecto de la institución? ¿Es una propuesta que hizo el Grupo de Teatros y ustedes la han aceptado? Es una propuesta que fue tomada por la Asociación Cooperadora, porque está organizado por ellos, con el fin del dinero que se recaude va a ser para la compra de sillas que estamos necesitando en algunos salones. La idea también es hacer algún tipo de beneficio diferente a los múltiples beneficios que sabemos que muchas instituciones están necesitando cosas y se hacen la venta de comidas, otro tipo de beneficios, por ahí se busca la alternativa distinta, ¿no? Exacto, es brindar otra propuesta, el espectáculo, bueno, es para reír, disfrutar, entonces sí, es una manera distinta, digamos, de organizar un beneficio y de brindarle la posibilidad de que puedan acceder a otra expectativa, digamos, que tenemos en cuanto a la recaudación de dinero y demás. Las entradas se venden de forma anticipada, ¿va a haber lugar también ese día a unos minutos previos? Las entradas se están vendiendo anticipada, el costo, no sé si lo dije, es de 60 pesos, bueno, los niños de la escuela han llevado ya, digamos, hace un tiempo una notita donde, bueno, está la entrada en algunos casos y, bueno, después traen el dinero a la escuela. O se puede hacer también al teléfono de la escuela, 420-418, haciendo la reserva. Bien, todos invitados, la gente, como decíamos, de aquí de San Carlos Sur, los papis de los alumnos, como así también a todo el que le guste el teatro. Sí, que vengan todos porque exactamente es para todos.